¡Suscríbete al canal! 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 Pero la PEG Bueno, estaba complicado Poder catarle este ritmo Gato, solo En serio, tío En serio En serio O sea, tío Esto es muy ruin Esto es muy ruin Venga En serio, tío Es que una hostia de una hora O sea Más rancio Solo le falta de mega Por X minutos Tío, solo le falta eso Ya 12 horas de pistola Dame la PEG Caray yo Dame una PEG Bien chetada Hombre Jolín Aquello que probablemente La tengo ahí Por dos días solo Que dos días No se le saca chicha No se le Está vacilando Me vacila Este tío Me vacila Venga Open 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 Y por horas Me va siguiendo Por puñeteras horas Tío Esto es muy rancio Y Ay, ay, ay Hasta que llegan Estas crónicas Estas crónicas Por una Por dos Por una Por una En serio Tío O sea Por nueve días La TW Por cuatro Por la PEG Por dos días Dos Un día Me cago en leche Me cago en leche Pues es que Me voy a servir a americano Que ahí tengo más coronas Bueno, ya estamos aquí Servidor americano Aquí hay 15.790 coronas más Y de hecho Me acabo de acordar De cuando conseguí Estas coronas Y las tengo Desde hace más de un año Desde el evento de PVE De Warface De cuando estamos en Crate En la que me saqué La Fara Y la R16 Y venga Ahora Aquí sí Un mes Aquí sí Una hora Dos horas Y esto es muy Muy deprimente Tío O sea Y además Solo tres armas Tío O sea Te echas cinco cajas Te da Unas horas Qué triste Qué triste Qué triste Un día La R16 Madre mía Oje que Madre mía Me va a dar Para aburrirme De ella y todo Venga Venga Nada tío Que esto es muy Rehidio Dos horas Dos horas Aquí por ejemplo Ay madre Venga Hora 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 Joder tío Pero qué mierda es esta Venga Venga Tío Avanti 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 Dos Una 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 Dos En serio En serio Me parece una broma De mal gusto Y no es broma Y no es broma Si me ves que al menos fuese Tiempo Tiempo en partida Que te dure Pues dices Bueno vale Venga La PEG Siete días Por fin Carallo Hay por un momento Pensaba que era permanente o dorada Pero bueno En fin Vámonos Vámonos A menos la PEG Ya siete días Así que me da tiempo A probarla A ver Bueno Dos horas Dos horas Un día más Bien Bien Me está escuchando Dice Vale vale Dejemos la PEG Que tiene ganas Bien Por fin Venga Una hora Una hora Una hora Joder Tío Todo de horas en horas Bueno dicho O sea Si a menos fuese A ver Vamos Listo A ver Dos horas Dos horas Una Tan 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 Tío En serio Por horas Esto es muy cutre Vamos a ver Chen 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 Una hora Una Tío 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 Yo creo que sacaría más arma Buscando en la basura En serio Bueno Esta caja Tiene dos objetos Al azar Si lo acabo de ver Ahora que me lo pone Bueno En fin No sé O sea Si a menos fuese eso Tiempo de partida No tiempo real O sea Es en plan Te sale por dos horas Si te vas a dormir Esa arma Ni la hueles O sea Es que ni la hueles Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? La gente que me pilló Un fin de semana largo Que está afuera Como me va a pasar a mí Y es en plan Me cachis Las que sean de un día Dos, tres, cuatro Cinco No pillaré De siete días A un por pelo Pero joder Venga Avanti Avanti Un día Una hora Una hora Una hora Una hora Tío Esto En serio A mejor las probabilidades Bajo mínimos Pero a nivel rata O sea Ni siquiera es permanente Y solo que sea temporal Solo sale de una cutre hora Tío Aleluya Doce horas Madre mía Voy a tener que hacerle Un monumento Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Bueno A pesar de que ya Caen nueve días Así habrá tiempo De hacer algo Con ella Una hora Una hora Una hora Una puñetera Hora de pelar Es que Es que Y para cagar Y no echar gota A ver Tíame aquí Tíame aquí Y me creo que me dará Para tres, cuatro cajas más Una por horas Tío Me cago en la leche Que me dará por horas Puedes sopar cuatro cajas Y ¡Ah! Nada más por treinta días Impresionante Impresionante O sea Como Treinta mil Coronas Tiradas Y no me ha salido Ni una sola De treinta días Creo que Ni siquiera De diez días Me parece que Ya va a salir Creo que no No sé si Me parece que no Solo de siete días Con mucho maravilloso Saliendo Bueno Veamos aquí Nueve días Y medio La PEG Habrá tiempo de probarla Bueno Las demás Bueno Intentaré sacarles Algún momento Para intentarlo Pero ¿qué hay? Muy rata Esto es muy rata Tío Treinta mil coronas Que tardas La bien ahorrarlas Para esto Hay que ver Pero bueno chicos Como siempre Espero que os haya gustado Hayáis tenido más suerte Que yo con las cajas de coronas Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao